...regalo a nuestra selección con la voz de la gran Pierina, Pierina Caicho, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Pierina? Bienvenida nuevamente a 24 Horas. Bienvenidos a los chicos también. Mediodía y bienvenidos también a tus músicos que siempre están contigo. Gracias, estamos súper contentos de estar aquí y vamos a alentar a la selección con lo mejor de este repertorio y con esta hermosa canción que es a Perú Campeón. Vamos. ¡Adelante! 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 ¡Ay, ay, ay! Y esta tarde le decimos a toda nuestra selección que todo el Perú está con ustedes muchachos Cuando despiertan, hay mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionada, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Ay, tú eres grande y siempre lo seguiré haciendo Y todos estamos contigo Perú Y en casa Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y al fin triunfaremos contigo Perú Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú Unido al trabajo, unido al deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos, que sea la victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré a la tierra contigo Perú Dicho que los seleccionados que bien están concentrados allí en el hotel de San Isidro Si están conectados con la señal de Panamericana Televisión Y por eso nosotros queremos invitar nuevamente a la gran Pierina, Pierina Caicho A que nos deleite nuevamente con un tema Pero antes, Pierina, por favor, ¿cuál es tu score para esta noche? Me parece que podemos hacer un 2-1 Un 2-1 a favor de nuestra selección Y creo que Oreja Flores sería el que metería esos dos goles Perfecto, Pierina, entonces te invitamos nuevamente a deleitar con tu dulce voz Y dedicarle este tema a la selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!